Un enfrentamiento entre militares y civiles se registró en Concordia con un saldo de por lo menos un presunto sicario muerto. El tiroteo ocurrió minutos antes de las 11 horas. Información preliminar indica que un presunto gatillero murió. El hombre portaba chaleco antibalas y un fusil y hasta el momento se desconoce su identidad. El enfrentamiento ocurrió en una brecha que conduce a la carretera Mazatlán-Durango aproximadamente a 13 kilómetros de la caseta de Mesillas. Según los informes los militares circulaban por el camino de terracería cuando fueron atacados a balazos. Los soldados repelieron la agresión y se inició un tiroteo que dejó por lo menos un civil muerto.